Luego de varias horas, buscando la Wix7 y que Newgrounds haya caído. Sí, ya sé que actualmente en Newgrounds ya la Wix7 está disponible, pero esto lo grabé mucho más antes, cuando servidores de Newgrounds se han caído. Así que no me juzguen. Aquí tienen la Wix7 y con muchos anuncios de Pantene. ¡Aleluya! ¡Por fin! Lo estamos jugando después de que Newgrounds se cayera, huevo. Acá guachando, acá peleando con mi pana. Con mi compañero Tankman. ¡Vamos! 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 ¿El cinemático? ¿El VIP? No, pero no se ve tan bien. Con lo que es online. ¡Ah, bueno, vamos a pelear! ¡Vamos, vamos! ¡Hostia puta! ¡No, la Kirpene está allá! ¡La Kirpene está aquí! ¡La matan! ¡A huevo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tankman! ¿Cómo ves? No le doy a ninguna. ¡Puta madre! ¡Esa más difícil que en el mod! ¡Qué pedo! ¿Cómo hace? ¡A huevo le gané al Tankman! ¡Wow! ¡Que no puede estar lejos de mi mamá! ¿Qué dijo pendejo? ¿Qué chiquito? No, mierda. Yo tengo 19 años. ¿Cómo ves? Sufro enanismo, pero eso no me... No es obstáculo para mí. Para romperte la gente. No me parece que este chico sea muy listo Vamos Verga Ah, puta madre Pregunta cómo llegaron Boyfriend y Giflin a un campo de batalla Se supone que el papá lo mandó allá para que mataran a Boyfriend Eso es lo que yo creo Nah, déjeme a mi Déjeme a mi novia quieta, pendejos Muy alzaditos porque tienen armas Shut the fuck Ahora me doy cuenta de que Boyfriend tiene bolas azules Hasta allá se chopan TN Puta madre ¿Cómo hago eso? Ay, ahí aparece cuántas veces he muerto Seis Hay una parte donde dice que puede bajar la dificultad Esa dificultad a mí, yo no la veo No le doy a ninguna, no le doy a ninguna Hijo de tu puta madre Ya me duele un dedo Mamá, no seas manco, yo me pasé esa madre a la forma Chinga tu puta madre Si puede pasarme el de Triki, ¿por qué no puedo con eso? A huevo Qué mierda Esa sí no me la sé, esa sí no me la sé Nooo Eso fue terrible Just terrible Chinga tu puta madre Terrible tu cara, pendejo Ay puta madre, que ahí pierdo Ya perdí Bruh Puta madre Vamos, vamos, vamos tanquesito que ahora sí, ahora sí Llamarme de valor Vamos, vamos, vamos Ah, bueno Algo anda malo Se repitió otra vez la encina A quién estás diciendo charato Y a mí me importa un culo que en la guerra mueran Se quita de encima a mi novia Hola, verga, se vio un putazo Ah, mira lo que es, tu amigo sexualmente ambigüoso, angry little friend Vamos, rock Ya, tu chico Cero brazote que se manda el boyfriend Ahí pa meterle Ah, espere, quiero morir, quiero morir Quiero ver cómo se ve Kirpian Ya me llegó las ansias No, muérase Quiero ver cómo se ve Kirpian Ay, no mames Con que así se ve Kirpian por dentro Puta madre Porque la agarra es Vamos La más fácil que la anterior A huevo Vamos Usted ya cogió No ¿Coger qué? Dijo, está matándolo de fondo Ahí está dando plomazos a la lata ¡Está! ¡Pum! Se va a culo Un capo El pico Eh, ¿habló? Me dijo algo Pero no escuché Qué fue lo que dijo Yo solo entiendo Disco latinoamericano, ¿no? Desmonetizado Verga Vamos ¡Vamos, Kirpian! ¡A huevo! Y oiga, ¿algún pudo terminar cargando a Kirpian? ¿Se recuerda que usted se quejaba de la semana 5 que no lo cargaba? Es verdad Al fin La carga Al fin La manosea No, mentira Esto suena mal Al fin la tocó Por fin Ya no es Ya no es un Como Puta madre Eso no se dice acá, pendejo Dije la palabra con ese Dije la palabra con ese